El mural de Conin, que se está haciendo en el barrio Retobo, surgió de una idea de un periodista a nivel nacional. Este periodista nos convocó a Mosaiquista para poder plasmar esta idea de mosaicos. Al ser comunitario, todos vamos ayudando, o sea, todos ayudamos a hacer el mural, ya sea trabajando o ya sea colaborando. De los cuales también la municipalidad ha hecho el muro donde lo vamos a plasmar. Son 140 murales a nivel nacional, de los cuales uno está Chajarí, en Entre Ríos. Empezó todo muy así, osadamente, y se sumaron 110 personas. Chicos de laborterapia, chicos especiales, los chicos de Caritas, Boy Scout, no, Scout. No hay que verlo como algo artístico, hay que verlo como al fin que es. Trabajar en comunidad, sumarnos a una causa solidaria, que es ayudar a Conin, y bueno, juntar alimentos. Esa es la consigna, la mano tiene que tener el mural comunitario, y un eslogan que se llama Por una Argentina sin desnutrición. ¡Gracias!